Gracias por estar, sigue hablando, tú quieres hablar con Andri, cuéntale algo No, ya hay nada hermano Porque yo soy demasiado para ti, estoy muy arriba de ti, maricón Amanecimos bravos ¿No estás amarrada? Yo siempre voy a estar agradecida con él Es bueno que lo tome de esa forma, es más inspirado Porque gracias a él yo hice teatro en Bolivia Ale, yo no quería hablar antes de que se termine el culo Y la boliviana que besabas ahí, ¿qué pasó? A ver, Lod, llegó el momento más bacán del carpi Porque... No, es que... no sé si puedo repetir Porque era un helado ¿Y por qué estás hablando con Frijo cuando estamos grabando? Le dije que no, pero es cera Tú mismo te hundes, hermano ¿Lo de la cera? ¿Qué? ¿Por qué quieres que repita lo de la cera? No hay que ir Cualquier hueva te puedo repetir Pero lo de la cuña, maricón Es que cuando la traje, editamos... La cagaste O sea, cuando madre me tocó el cabello Tú no estabas grabando Estabas diciendo Ah... ¿Ah? ¿Eso me estás diciendo yo? Pero eso no fue un... Pero, contesta lo que te pregunté ¿Estabas o no estabas grabando? No, porque... Ya, ok, eso es todo lo que yo quería saber Gracias por estar... Sigue hablando, tú quieres hablar con Andri Cuéntale algo No, ya hay nada, hermano No, ya hay nada, hermano No me mires, madre Dame un segundo a solas Ya, tómate tu cuartito de leche Bueno, tenemos que solucionar esto de alguna forma Andri, coge la cámara Ya, John no va a grabar Ajá Esa Y para cuando se acaba la batería Está huevada No hicimos el final Y no hicimos el puto final Gracias, John Por arruinar todo Gracias, de verdad Gracias Es que para todos tienes solución Es sorprendente Pero es verdad, güey O sea, John me voy a bajar Yo no puedo estar Perdón Un imbécil Mira, que eso si grabas, ¿no? La huevada de la payasa Chucha, madre Esto es madre madre ¿Qué me recomiendas? Una paracetamol Dime ¿Lo despido o no lo despido? ¿Tú estás consciente que te estás portando como la panza? Yo soy Suiza Sí, pero yo soy Suiza Neutral ¿Por qué no estoy así? Loco, eso no quédate callado un rato Déjame respirar ¡Por Dios! Maricón ¿Cómo estás? ¿Poniendo en peligro tu vida? Guay ¿Sabes qué? Prefiero que me mate un cabrón, hijo de puta Estar cinco minutos más con John Ponle la batería Cáguese Dios lesbiano Puta, ahora me da órdenes el jefe Chucha, madre Y no se... es que está del... Todo mal, no se puede Madre Bueno niños, vámonos Sigamos con... ¿Y qué hora? ¿Tú vas a grabar de verdad? Sí, te voy a grabar O sea, es la primera vez que... Chucha, yo... Cualquiera dice No, voy a hacer bien el camello Yo grabo, sí Ese es mi trabajo Es que... Para no interrumpirte Pero es que no neces... Solo cierra la boca, loco Y ya... Y no me interrumpen Eso es todo lo que tienes que hacer Qué hijo de puta Pero la fácil, la fácil, siempre Vas por la fácil a la difícil Sí, pero es por la difícil Así me gusta como la del salmón ¿Qué dijiste? Espera, espera ¿Qué dijiste? Viste que sigues hablando Dijo, puta, ya ni siquiera tienes la cámara Y sigues encamando huevadas Sí, ya cálmate hermano Ya, pues, ya ¿Cuántos problemas quieres tener conmigo hoy día? Chucha, no es agradable Y peor ¿Sabes qué es lo peor? Que lo estás haciendo la de tu invitado Y esto jamás había pasado en un carro, por favor Nunca había pasado esta huevada Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, puta, calma ¿Sabes qué? No, te vas a la verde ¿Sabes qué? Maricón, bájate Y ya que no quieres hacer tocar media Ya, hay que quedarte Ya igual está Andrick ahí Ya, vale verde Pero no tienes para volver Ah, ese no es mi problema chucha Lo hubiera pensado antes Es en serio O sea, estamos teniendo tiempo chucha Sí chucha, bájate rápido maricón No sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy ¿Cómo vas a ir? No puedo yo No, y si quieres que me vaya ya pues Dame el cual pasaje O lo que te voy a comprar los girasoles Lámara Lo que tú me diste para comprar los girasoles Hijo de puta Toma, mira Toma, ahí te lo place Toma, un cuarto de leche Te regalo Y toma, ya está la... Anda a ver Yo no... Baja chucha ¿Por qué voy a bajar? Perdón Maris, disculpa Pero si estamos grabando ¿Por qué me vas a bajar? Porque tú no estás grabando loco No estás haciendo tu camello Y cuando lo estás haciendo Lo estás haciendo mal O sea, no sé cómo responderte Porque no puedo... Obviamente tú jamás me vas a saber responder Porque yo soy demasiado para ti Estoy muy arriba de ti Maricón No es que seas demasiado Sino que... Yo no sé responder Así como tú De esa manera tan explosiva Ah, ya no Explosiva Toma, mira tu cuarto de leche Allá va tu cuarto de leche A la cosa de la leche Es que es gracioso Funky Dice que eres más que yo No sé Ay Dios Voy a decir algo Y es la última guada que voy a decir Referente a este tema Vale, para empezar Perdón Es el mal rato Pero... Es fue todo un abrazo La verdad Lo planeamos desde antes Lo habíamos planeado Queremos hacerte sentir incómodo en un momento Pero yo no me ayude Mira que Dios me hace bien Maldita sea ¿Por qué no revientas? ¿Por qué no explotas? Chucha Dame material Soy actor del método Ya necesito motivación Madre Perdón Perdón Todas no te digan Por si acaso yo estaba de Chile Mentira Ya estabas en coma Mira la verdad Mira como se cabrea Me boto el cuartito de leche Yo estaba... Me boto el cuartito de leche Me boto el cuartito de leche Ya pasó Ya pasó Bueno vamos señores y señores Es que siempre hacemos un juego Con todos los invitados Me encanta Pero en este caso Yo creo que no es la primera vez que hablamos a hacer una broma Pero nunca la habíamos hecho En realidad Pero esta vez dije Bueno vamos a ver qué pasa Vamos a ver si nos sale bien No sé Se me dio bien No sé golpecito el techo Y dije Amanecimos bravos Estábamos bien Bueno madre disculpa el rato incómodo ¿Te recitó la broma? Sí ¿Te sentiste incómoda? Este... Suave suave O sea yo cuando me siento incómoda Yo quiero que llores la verdad Como en el pobre del amor Como en el pobre del amor No ¿Estás amarrada ahorita? Sí ¿No estás amarrada? No te creo Esto es una sorpresa para mí Déjame decir este Porque yo pensé que estás amarrada Incluso viviste mojines Ajá Pero ya no Ya no Te pusiste lámpara ¿No? Y ese vino acá Te pusiste lámpara Me puse lámpara Te pusiste lámpara Te pusiste lámpara Esa palabra en el pobre del amor Yo pensé que esta beba Era... Tranqui Oye que Esto es tranqui Hermana Esto es lo más... Nunca nadie Nunca nadie Te va a preguntar cosas Como yo te las pregunto Amare Silvallos Declarando oficialmente No lo has dicho nadie No lo has dicho nadie No lo has dicho nadie Creo que la gente ya lo sabe O sea Como que se los huele la gente Sí Pero... ¿Y por qué no lo has dicho públicamente? ¿Qué pasa? Porque... Yo en algún momento Me puse un acuerdo De que... El que ha tomado la decisión De hacer eso Es el que tenía que hacerse la función Ah... Entonces él te terminó Estas diciendo Yo no... Yo no tenía por qué Toda la responsabilidad Y tampoco quería hablar del tema Yo siempre voy a estar agradecida con él Siempre Es bueno que lo tome de esa forma Es más inspirante Y gracias a él Este... Yo hice teatro en Bolivia En la final Y me abrió las puertas en Chaplin Que era la compañía Donde él trabajaba Y me hizo vivir una historia de amor Que cuando la veo En los clips que hacen O esas cosas que veo Dijo... Esto está guionizado, ¿no? O sea, pareciera ¿Me entiendes? Como... Realmente es la historia de puta De dos personas Eh... Que... Que... Terminan juntos Después de... Claro Un camino bien... Bien... Tormentoso Tormentoso, exacto De personalidades muy distintas De personalidades tal vez no televisivas Este... Pero somos dos personas Que estamos en momentos distintos En nuestra vida Y queremos cosas distintas Eso es lo que yo creo Nada más Está bien, madre Mira... Es lo que cada uno decía Sería cosa de cada uno Claro, yo sé que el tema Obviamente no es el más cómodo Para ti No tenías por qué responder Eh... Pero... Yo sí tenía que preguntar La verdad Porque es mi trabajo, madre Perdóname A esto me dedico No tenías por qué responder No tenías por qué responder Porque si me hubieras dicho No quiero hablar de esa huevada Yo no comprendía totalmente Y ha pasado Le dando testigos Que cuando un invitado No quiere hablar de algo Y yo vaya Que verga Yo pensé que tenía que... Que verga Yo no, de verdad Yo la plana Que soy bien Como la verga Me entiendes Yo siempre quiero que todo el mundo Se sienta cómodo Aquí en el carro Definitivamente Y por Dios Esto no es labia No es paja No es nada Si tú me decías No quiero hablar de eso Yo lo respetaba mucho Pero ya que te fuiste de largo Hablando media hora de Andrés Entonces está bien Que quede como una voz Pórtalo, a ver Pórtalo No, ya no Ya hablaste Ya hablé de algo Yo no quería hablar Y... Ya hablé de algo Yo no quería hablar Antes de que se termine el cura No te he hablado Porque me sentí Porque tengo el no dañado ¿Qué pasa? Ay no ¿Tienes qué? Tengo el no dañado El no dañado El no El no maricón El no maricón Me... El no Hasta me asusté ¿Cómo voy a tener el no dañado? No sé, pues Yo no sé Que se lo desgarran No sé No sé No sé Virgen ¿Cuáles son tus red flags? ¿De qué se debería cuidar Allí contigo? Las mías Quiero hacerlo con el baile de TikTok A ver, a ver Las mías son... Las mías son... Lloro mucho Ya Lloro mucho ¡Estoy grabando! ¡Ya para! También pelo mucho la vera ¡No puedo decir eso ya en YouTube! ¡Basta, basta! Tengo que dejar de ser yo ¿Eso es una red flag? Tengo que dejar de ser yo ¡Tengo que dejar de ser yo! ¡Tengo que dejar de ser yo! Espérate, espérate, espérate Ya, este... No, o sea que... Que a veces me da ganas de joder O sea, a veces me da ganas de joder O sea, como... Estoy en días en los que ni yo me asusten Ni yo no me soporto Y yo te voy a joder todo el día Que tú solo no me pones con la puta Ya, ya, ya De ahí la otra Es que a mí no me gusta Que me anden mandando Oye, mueve esto por favor Esta es... Esta es... Ya, le eché el cojo Y ya lo haces Es que sí lo voy a hacer Es que sí lo voy a hacer Lo que refiero es que a mí no me gusta Que me anden diciendo tú, tú esto Ya, pero ahorita A ver si lees el roquillo ¡Maricón! Es que... No entiendes No entiendes, bueno... Es un red flag mío Ya, en ese momento Si me cachan ¡Ay! Esta es la mejor Es la mejor Estúpido Bueno, entonces Mare, algo más de lo que Tengamos que hablar Algo más de lo que tengamos que hablar Porque estamos llegando ya A tu destino final Este... No sé, de qué tenemos que hablar Me pone nerviosa Porque... Ah sí, me pregunto ¿Qué tenemos que hablar? No me estoy preguntando Esto de esto Esto de esto va a estar en todas las páginas de Parse Vaya, se confirma Que su relación amorosa Ha llegado a su fin Oye, igualita la voz Claro ¿Cómo te has sentido en el carro? Ah, bien Bien ¿Bien? ¿Segura? Vamos a partir Sí, lo voy a sentir súper bien Me gusta voltear con amigos Pero... Tengo miedo de que salga esto ¿De que salga quién? De que salga esto al aire Ah, no, es que esto lo grabamos para verlo nosotros nomás No lo vamos a subir Estúpido Ya, me sentí en confianza Esa es Esa es Esa es, Raka Esa es No, 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 no Gracias a ti Gracias por invitarme Por darme de tu tiempo Me siento bien Me siento dichoso Yo no te creo ni mierda Nada de lo que digo ¿Por qué? Uno, eres Libra Y dos... Este... ¿Y qué tiene que ver que sea Libra? Este... Nada Solo... Solo que... Ya no sé cuando hablas en serio Cuando hablas en serio Entonces... ¿Siempre lo hablas en serio? Ah, sí, claro Bueno... Eh, Mare ¿Cómo la gente te puede encontrar en las redes sociales? Yo en todos lados estoy como Mare Ceballos O Ceballos Mare en Twitter Ok, aquí dejaremos anotado como usualmente lo hacemos Mi querida People Para que ustedes puedan estar en contacto con Mare Eh, Mare ¿Algo que te quieras decir a la People? Me está gustando esto de hacer cosas para YouTube Porque creo que están conociendo como una parte de mi... De mi cuando... O sea... O sea... ¿Te está gustando hacer cosas conmigo? ¡Lámonos! Ay... Sí... Ya... Es el más solito Yo... ¿Y si no quién? ¿Pero y si no quién? ¿Pero y si no quién? No, también es otra cosa de YouTube con otra gente Ah, ya... Tú más no pegas Tú más no pegas Tú más que eso no pegas Ok Un besquio Mentira, hago un abrazo Le voy a mostrar esto No, no... De hecho, muéstrale esto Un abrazo para Mare Mercedes Cuesta Que la admiro mucho Primero son hechos la buena gente Después... Te voy a mandarle un guindad a tu mamá Mi respeto que tienen a mi santa madre Admiro mucho a la mamá de Mare Admiro a Mare también, por supuesto Admiro Que la supera Ya, yo ya no superé hace rato Que no soy... Pero por eso te traje hoy día a Girasoles Para demostrarte que... Ahora tengo otra percepción tu hija Y que está cool People, hermosa Muchas gracias por haber... Nooo... Estoy nerviosa ya People Eh... Nada, gracias por haber visto el video Espero que les haya gustado este carpo Y que es un carpo que quería hacer hace rato la verdad Y ustedes también querían que lo haga Así que... Espero que lo hayan disfrutado Espero que hayan conocido un poco más de Mare, por supuesto Y de cositas que nos ha contado Aunque no haya querido Pero después... Se aflojó la bebé Se aflojó Bebé, sí, güey Así que... Todo Belén Oye, no me daño Sí, casi me daño el anillo también ¡No! Me da preocupado por tu anillo ¡Jesús! Algo que decir, díganlo... Ya, ahora Hablo mucho, siempre voy por otra gente Pero soy chévere Soy cabrón pero cariñoso, amigos No se preocupen Pero... Este... Nada... Lo que hay es lo que hay Si ya... Si ya saben cómo me pongo para que me invitan Es verdad Ya... Esto es lo que hay Fuera, adentro, de todos lados Pero... Me la he pasado bien Los quiero, los quiero Este... Es interesante esto de hacer Youtube, ¿Ves? Bueno, amigos Dejen sus suculentos likes Dejen sus likes Dejen sus likes Dejen sus comentarios Si quieren que hagamos otro caro No, mentira ¡Ya no quiero! No... Se me va a ocurrir otro video Para hacer comadre Pero ustedes dejen... Dejen... Ultramente muy... Oye, es fan de los videos Yo soy fan Es fan de los videos Es fan de los videos Por eso me sentía mal Que no me invitas Y a ese... Y si le escribí... Por eso es que pensé que era idiota Porque cuando estaba en el Por el Amor Y yo reaccionaba en Twitch Yo lo escribía y ella ni bola me paraba Ay, pero... ¿Cómo le iba a parar por eso? Ya... Excusas 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 Yo hoy sigo chateando con gente que está en Turquía Y el horario no es un impedimento No te te miran No te seguías No haremos amigos People Y vas a pensar que te me estaba yendo de bola Pues si te seguía de las huevas Si tú no me seguías a mí Oye... ¿Sabes qué? Terminemos... Terminemos en Carpool aquí People Muchas gracias Haremos más Si ustedes quieren Y que se evidencie con sus... Con sus ricos y suculentos likes Comenten Compartan este video Y por favor también Suscribanse Y activen la campanita Esa es la parte más importante de todo esto Así que... Seganme en mis redes sociales Que por aquí me van a apreciar también Y no que lo sean No es un buen ejemplo para la sociedad La gente me conoció más en el Por el Amor Y se llevó una imagen totalmente distinta La verdad es que sí Yo también pensaba que eras un tipo así como... Me la venía o así ¿Y qué conclusión te llevas? Si esta es la verga pero no... Tienes un buen tipo Eres un buen tipo Oye... Eres hasta... Eres hasta como tierno Eres como tiernito Ajá Y la boliviana que besabas allá ¿Qué pusiste? Sigue hablando Bueno people Gracias Cuenta En el siguiente video En el siguiente video En el siguiente video Nos vemos people Un abrazo a todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente video ¡Chau!